Con el capataz del conjunto de las Águilas Ibaeñas, Rogni Dinares. Rogni, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estos primeros cuatro partidos que te atrevo a dirigir al conjunto guirinano. Bueno, primero que todo gracias por la entrevista, no te ayudas a la madrugada, especialmente a la que me ha hecho. Bueno, han sido cuatro partidos bien reñidos, cada partido se ha decidido por un picheo, los muchachos han jugado muy buen pez de gol. Creo que debemos continuar minimizando los errores, hemos hecho un cuantos errores un poco impartibles, pero estamos tomando mejores turnos de calidad. Ayer el bullpen quizá no tuvo en su mejor momento, lo cual había sido el fuerte de nosotros en los primeros tres juegos que había dirigido. Los muchachos del bullpen habían tirado tremendas pelotas, viene el factor fatiga también, viene el factor salud, viene el factor tripe, uno cuantos muchachos día a día. Pero son cosas con las cuales tú tienes que lidiar, yo creo que han sido cuatro partidos muy buenos y esperemos que continuemos jugando buen béisbol hasta el curso. Rogni, siempre se ha dicho que el tema con los dirigentes importados tiene mucho que ver con un asunto de respeto de los jugadores hacia el dirigente. Tú que has estado, que en ocasiones has dirigido y que te toca por primera vez dirigir de manera formal en conjunto, ¿qué piensas sobre ese punto de manera específica? Yo no creo en eso, yo creo, mira, yo sinceramente, y te lo digo porque de mi parte yo empecé a dirigir la pelota dominicana muy bien. Cuando yo empecé a dirigir, hace tantos años que asumí el resto con las estrellas orientales de interino por tres partidos, yo no llegaba a ser un partido. Y hoy en día yo cuento a los 41 años de edad, ya lo he hecho anteriormente. Yo no creo en eso, yo creo que el respeto lo impone tú. Yo soy de los que digo que al jugador yo respeto para que me respete, no solamente al jugador, a cualquier persona, yo respeto para que me respete. Yo creo que eso es una misconception, es una concesión mala vida que hay, porque hablamos la misma lengua, a veces ellos creen que es por eso. Yo he trabajado al lado de muchos managers americanos en nuestra vida, los cuales son muy buenos hombres y por lo cual yo me refiero a su médico. Pero a la misma vez siempre he dicho, y de hecho es, de que aquí hay muchos talentos, aquí hay muchos muchachos, incluso Omar Ramírez, José Angel, siempre he mencionado el mismo grupo, o sea, Héctor Polo, Toro, muchachos que ya tienen años haciéndolo en los Estados Unidos a niveles, o sea, doble A, triple A, el mismo Carlos Pepe, que ni siquiera se les dio la oportunidad. Y yo hoy en día he ganado en la Serie Mundial mucho en los Estados Unidos. Pero vuelvo y te repito, yo creo que eso es una concesión mala que tienen quizá los dueños, porque los peloteros, como tú sabrás, muchas de las veces los peloteros hablan con los dueños en vez de venir a hablar con los dirigentes, ¿entiendes? Pero yo soy una persona, como te digo, que al respecto a los jugadores, nunca le falta el respeto a un jugador para que el jugador no lo haga parte a mí, y creo que esa es la clave. ¿Entiendes? ¿Cómo ha visto la armonía de este conjunto después de la serie de cosas que se han sucedido previo a tu integración en el clubhouse y la relación con los jugadores? Bueno, yo no te puedo hablar de lo que pasó antes de que yo estuve, cuando yo llegué, siempre cuando hay cambios, los cambios son difíciles, ¿entiendes? E incluso en mi vida, cuando yo perdí mi trabajo con los Estados Unidos, después de 22 años, y yo pensaba que era, tú sabes, que fue algo, y sin embargo fue una bendición, porque conseguí el trabajo con tanta. Pero, los cambios son difíciles, ¿entiendes? Pero, como yo le dije a los muchachos, yo no estoy aquí para agradar a nadie, yo estoy aquí para tratar de sacar lo mejor de ustedes, con respeto, el trabajo duro, nos vamos a llegar hacia adelante, especialmente con el papel del jugador que yo tengo. Claro, vuelvo y te repito, siempre va a haber un poquito de tensión y ese tipo de cosas, especialmente cuando ya tú lo has hecho con otro equipo, cuando, o sea, la gente a los que ustedes quizás tiene otra percepción, pero cuando los muchachos te conocen y empiezan a tratar contigo, las cosas van mejorando chino a chino, y esos muchachos son muy profesionales, yo no sé qué pasó antes de que yo llegara, yo sé que desde que yo he llegado, yo me he tratado a mí también, hay una integración increíble, los jugadores quieren, ellos quieren ganar, o sea, nosotros tenemos un plantel que no es para competir, es un plantel para nada. Ya por último, Rodney, ¿cómo es, o cómo entiendes tú que puedes aplicar a nivel dirigencial los temas de sabermetría? Hay un fútbol hipernal que para mí, por desgracia, todavía no está impregnada del todo en el video. Bueno, yo creo que lo primero es vender solo a los jugadores, porque eso me pasó en Estados Unidos por años, yo trabajé con los centros de Utah, los cuales están en la vanguardia de lo que se llama la telemetría, de los shifts defensivos, de los matchups, y ese tipo de cosas. Yo creo que lo bueno que hicimos nosotros a menores, a esos jugadores, fue venderles la idea, y enseñarles, hablarles su idioma a los jugadores. Yo creo que es lo mismo que hay que hacer aquí, o sea, hay muchos pitches que se ponen realmente, que no quieren que tú le juegues el chip, que no quieren... Yo siempre le digo a los muchachos, es como... De la forma como yo le digo a los muchachos, es... Si yo te digo a ti, la lotería tiene 100 números, y yo te digo a ti que si tú juegas este número, tú tienes 80% de chance de ganar. Y si juegas que él tiene 20, ¿cuál tú vas a jugar? Exacto. ¿Cuál tú vas a jugar el chip? Exacto. Entonces, ¿por qué no jugamos con los dos tipos de los chip? Porque no lo vamos a pasar. Yo creo que se están implementando, ahora se están implementando. El año pasado, cuando estuve con los gigantes, de hecho, yo los excursos y piso un tremendo trabajo en cuanto a darme la información. Ahora con las águilas, tenemos todo tipo de información, lo cual nosotros tratamos de disertarla, y enseñarle a los jugadores, y tratar de llevar el juego a base de eso. Hay jugadores en la liga que, aunque tú no lo creas, han sido bateadores muy buenos contra piches zurdos. En el caso, un ejemplo, estábamos jugando con el escurrito de Juan de Paulino. Cuando uno está de 19-1, contra piches zurdos. Tú le traes un zurdo y dicen, ¿a tú estás loco? ¿Por qué le traes el zurdo? Pero no se saben los números. Yo soy de las personas que creo en los números. Los números no mienten. Los hombres mienten, los números no mienten. Tony, ya por ahí se dice que viene un Juan Lagares, un Jonathan Villar, otras adicciones que son importantes, por lo menos nominalmente, para el conjunto. ¿Cómo se hará el dirigente con ese esfuerzo, los de cabeza, tomando en cuenta que la plantilla actual es buena? No, esos son problemas saludables. Primero que todo, yo, en cuanto a la integración de jugadores, eso lo maneja la oficina, lo maneja Mari. Y cuando ellos me digan, mira, esto es lo que tenemos, hasta ahora mismo no sé nada. He visto a Lagares practicar, a ver con él. Creo que el día primero de diciembre le quitan las restricciones, pero no me dijo que iba a venir. O sea, él me dijo, bueno, el día primero me quitan las restricciones. Pero en cuanto a la integración de jugadores, eso lo maneja Mari y la oficina. Y esos son problemas buenos. Yo tengo siete outfielders. Por ejemplo, yo tengo siete outfielders ahora mismo. Hay tres nomás para jugar. O sea, es un problema agradable, lo cual nosotros vamos a tratar de jugar los mejores machos, como yo le digo a los jugadores, en el día, con tres fichas abridor, saber cuándo puede venir uno de emergencia, ese tipo de cosas, y mantener la comunicación con los jugadores. Ahora sí, por último, porque sabemos que tienes que irte al clubhouse. Tienes 41 años de edad, pero con una vida impresionante en el Wage Mall organizado. De los más, o si no, el más preparado, nacido en la República Dominicana en este momento para subir la opción a la que tienes. ¿Qué puntuación le das tú a tu nombramiento formal como dirigente de las Águilas y Paejas, un equipo de tanta tradición en el Wage Mall Dominicano? Yo no podía ponerlo en el sur. Yo estaba siempre dentro del chino de él. Lo pongo como una bendición. Yo creo, yo creo en bendiciones. Yo creo en una bendición de Dios. Es 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 lo del negro y amarillo. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Yo estaba en mi casa, en mi casa, ¿sabes? Esperando quizá ir a reuniones, cosas, atampas, y esta oportunidad surgió. Y algo que eso es Dios. Es Dios. No te la pudiera poner en el número. Pero sí te digo que es una bendición y es una buena bendición. Rodney, muchísimas bendiciones para ti. Gracias por estos minutos y suerte en todo lo que tiene que ver con tu carrera profesional y especialmente con esta temporada de la Liga Dominicana de México. Gracias. Bien, las palabras de Rodney Linares, el dirigente de las Águilas y Bailas. Gracias. 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 Gracias.